¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! Miren, hoy vamos a aprender una letra nueva. Esta letra es la combinación de dos letras a la vez. Por ejemplo, la B con la R suena BR. Esta es la BR. Y la B con la L suena BL. ¿Sí? Vamos a hacer ejemplos de varias palabras primero con BR. Aquí tenemos una que es BRUJA. Vamos a buscar más palabras con BR. Por ejemplo, cebra, sombrero, brocha y brazo. Todas esas letras que les acabo de decir van con BRU. Ahora vamos a buscar palabras que lleven BLU. Como esta que tenemos aquí que es BLUSA. Biblioteca, bloques, tabla y mueble. Todas esas palabras van con BLU. Ahora vamos a hacer... Esto lo van a ver en su libro, Neanco. Ahora vamos a hacer un juego para que sea más divertido. ¿Qué les parece? Ok. Si mamá o papá, quien esté con ustedes, les dice BRAZO, pues rápidamente ponen su brazo. Si mamá y papá dicen BLUSA, rápidamente van y buscan una BLUSA. Otra, BRUJA. Pueden tener una BRUJA para pintar la casa o una BRUJITA a ustedes chiquita. Si no hay BRUJA, buscamos otra palabra. BLOQUES. ¿Quién tiene BLOQUES en su casa? Los BLOQUES esos que se arman, yo supongo que todos tienen. Bueno, si no, buscamos otra palabra. SOMBRERO. ¿Quién tiene un sombrero en casa? Ah, pues van y buscan y se ponen su sombrero. ¿Ok? Bueno, el chiste es que encuentren cinco palabras y encuentren los cinco objetos que tengan en su casa. Me dicen, papá, mamá, ayúdame a buscar palabras con BLU y con BRU, pero que sean cinco. ¿Vale? Para que sea divertido nuestro juego. Bueno, chicos, pues ese es el video de hoy. Recuerden, siempre con la BRU, con la R, suena BRU, y la BRU con la L, suena BLU. Ok. Bueno, chicos, pues nos vemos en el siguiente video. Pórtense muy bien. Les mando muchos abrazos, besos, y nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal!